...cuántas crisis que vive Puerto Rico está la de los animales. Aquí estamos con nuestra colega Xiomara González Bobea, nos cuenta qué está pasando con tantas mascotas en la isla del Encanto. Xiomara, buenas tardes. Bueno, en Puerto Rico le llaman, muchachos, ¿cómo están? Le llaman a los animales callejeros, le llaman satos, y están pasando por una crisis bastante lamentable, yo diría que es la otra cara de la crisis de Puerto Rico, y quise prepararles lo siguiente para que tengan una idea de la magnitud de este gran problema en la isla. Es una tristeza porque aquí no ha llegado nada. Adri es una de las tantas rescatistas en Puerto Rico que pide que por favor salvemos a los animales. Esta es la cara de un Puerto Rico que sufre es casi gente aún desesperada. Hay miles, miles de animales que sin poder hablar expresan su dolor y abandono con heridas, rostros, agobiados. ¿Es tiempo de hablar de ellos? ¡Claro que sí! Antes del huracán María se estimaba a unas 300.000 mascotas que no tenían hogar. Muchas murieron ahogadas tras el paso de María, otras sufren hambre, deshidratación en las calles o en sus casas. No hay comida para ellas, ni agua, ni medicina. Hay una gran necesidad en cuanto a lo que es salón aquí en Puerto Rico, tanto para el ser humano como para nuestra mamota. Con las inundaciones derivadas del huracán María se reportan ya pocos de infección que se han convertido en una gran amenaza para la salud pública. Sarna, conjuntivitis. Muchos animales que han recibido heridas abiertas y no han podido ser curados. Muchos casos de enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas del ser humano al animal o viceversa se han presentado hoy en día como la electropirosis. Una enfermedad bacteriana transmitida a través de la orina de los animales, depositada quizás en los ríos o arroyos donde la gente toma agua en su desespero. Llegamos al pueblo de Culebra. A veces en avioneta el doctor veterinario José Cruz viaja por los lugares más aislados y destruidos de la isla repartiendo insumos y revisando animales. La situación es crítica para muchos, sigue siendo crítica y a pesar de todo, los animales ayudan a reconstruir. Aquí en Miami, en esta bodega en el Doral, alimentos y medicinas para perros y gatos siguen siendo recolectados. Aquí está toda la comida de los animales que nos doraron, gracias a toda la gente del Doral, el Doral Conservatory. Toda vida importa y puede quizás describirse en tan solo una imagen que vale más que mil palabras. Y sin más palabras, concluye este reportaje. Bueno, sin palabras me quedo yo, ¿qué les puedo decir? Algo bastante emotivo, me cuesta un poco. Pero, perdónenme esta, ¿ok? Si quieren colaborar con los animales de Puerto Rico pueden hacerlo a través de un grupo que se llama Veterinarians for Puerto Rico, Veterinarios for Puerto Rico. Este es un grupo que está activamente ayudando a estos animales que lamentablemente fueron abandonados por sus dueños tras esa decisión de evacuar la isla debido a la crisis que ya todos conocemos. Así que nada, échenles una mano porque ellos también creo que importan, toda vida importa. Y regreso con ustedes. Conmueve a cualquiera, Somala. Gracias, Somala, te queremos.